Adivinación y brujería Adivinación y brujería Bienvenido a un nuevo video de adivinación y brujería Antes de continuar no olvides darle like Activar la campana de notificaciones Y compartir en tus redes sociales Para que este video llegue a quien más lo necesita Y que esta bendición regrese a ti multiplicada Hermanos y hermanas Si sienten la llamada del ánima sola Depositen en mi cuenta para recibir sus bendiciones multiplicadas Su contribución no solo fortalecerá este espacio mágico Sino que también multiplicará la energía positiva que compartimos con ustedes Cada donativo será una luz en nuestros altares del ánima sola para cada uno Envíenos su nombre completo y prenderemos una veladora en su honor Enviamos pruebas de todos nuestros trabajos Que la magia del ánima sola guíe cada donación Bienvenidos al día 2 de la novena para peticiones especiales del ánima sola Buscadores de luz y sombra Soy la sacerdotisa del templo de las almas resplandecientes De adivinación y brujería Su guía en este camino místico Abre tu corazón con pureza y tus palabras resonarán en el plano espiritual Que la luz guíe tus deseos hacia la manifestación Y que encuentres paz en la conexión con lo divino En este momento sagrado Permíteme guiarte en el encendido de la vela Para iniciar la novena del ánima sola Coloca la vela en el altar y sostén un fósforo encendido Con reverencia, persígnate mientras dices En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Inicio este ritual del día 2 con respeto y devoción Lentamente acerca el fósforo a la mecha de la vela Visualizando la llama como un puente entre lo terrenal y lo divino Misteriosa ánima sola Acepta mi luz como símbolo de mi búsqueda espiritual Y de las peticiones que traigo ante ti Observa como la llama crece Representando la energía que se libera hacia el universo Que esta luz ilumine mis caminos Y guíe mis peticiones con tu poder místico Deja que la vela arda mientras meditas en tus deseos y necesidades Manteniendo la conexión con la esencia espiritual Persígnate nuevamente Así sea Que la energía de esta llama eleve mis oraciones y se manifieste en el plano divino Amén Oh ánima sola Misteriosa guardiana de los velos Te invoco con humildad y devoción En este instante sagrado Te ruego que extiendas tu manto protector sobre mi ser Que tu luz resplandezca como un escudo divino Ahuyentando cualquier sombra que intente perturbar mi paz Con confianza deposito mis temores y vulnerabilidades en tus manos Que tu presencia sea mi refugio en momentos de aflicción Y que tu sabiduría guíe mis pasos por el sendero de la protección divina Ánima sola Escucha mi súplica y encomienda mi ser a la gracia celestial Que tu fuerza y benevolencia sean mi amparo en las horas de necesidad Con gratitud y fe Confío en tu poder para resguardar mi espíritu de todo mal Así sea en la luz de tu divinidad Ánima sola Protectora celestial Amén Oremos Ánima sola Testigo de mis sombras y luces Me inclino ante ti con el corazón cargado de arrepentimiento Reconozco mis faltas y errores Confesando humildemente los pecados que pesan sobre mi alma En la penumbra de mis acciones equivocadas Busco tu compasión y perdón Permíteme, oh ánima sola Liberar mi espíritu de las cadenas del remordimiento Y renacer con la luz de la redención Que tu presencia mística sea mi guía en el camino hacia la purificación Con humildad Imploro tu intercesión para que mi arrepentimiento sea aceptado y mi alma encuentre la paz en la gracia divina Ánima sola Abrázame con tu comprensión y ayúdame a transformar mis errores en lecciones que fortalezcan mi espíritu En este acto de confesión Busco renovar mi conexión con lo divino y hallar la redención que mi alma anhela Amén Oh ánima sola En la esencia de mis anhelos Tejo mis súplicas en tus hilos sagrados Que en tu misterio encuentre mi paz y renacimiento En este día martes, ánima sola Ser místico de la eternidad Me postro ante tu presencia con reverencia y esperanza Con el correr de las horas Te imploro que guíes mis palabras y que tus misteriosas energías se entrelacen con mi petición especial Oh ánima sola Testigo de las transiciones y guardiana de los secretos Te confío los anhelos más profundos de mi corazón Que en esta jornada lunar Tu influencia celestial potencie mi súplica Y que la fuerza de tu esencia mística allane el camino para la manifestación de mis deseos Que mi voz resuene en la vibración de este día Alcanzando las esferas celestiales donde tu luz trascendental ilumina los caminos del alma Ánima sola Acepta mi humilde petición y permíteme sentir la conexión especial entre tu esencia y mis anhelos más sinceros Así sea en la luz de este martes Amén En el silencio de la eternidad, oh almas en pena Elevo mi voz con compasión y amor Que la luz divina ilumine vuestro sendero y encuentren paz en la serenidad del más allá Con humildad y respeto Presento mi petición personal ante vosotras Almas que conocen la travesía entre mundos Que mis palabras resuenen en el eco de vuestras experiencias Y con la benevolencia celestial Se materialicen en bendiciones para mi vida y la de aquellos que amo Que la conexión entre lo terrenal y lo espiritual sea un puente donde nuestra súplica se encuentre en eco En este acto de comunión, confío en que vuestra intercesión guiará mis deseos hacia la manifestación divina Oh almas en pena Aceptad mi respeto y gratitud Que la luz eterna abrace tanto a las almas errantes como a las que buscan auxilio en sus peticiones Amén Virgen María Madre de gracia y consuelo Acudo a ti con humildad y devoción Implorando tu intercesión por las almas en pena que transitan entre dimensiones Con tu amor maternal, guíales hacia la paz y la luz eterna Reina de los cielos Extienda tu manto de misericordia sobre aquellos que aún buscan redención y consuelo en su viaje espiritual Que tu dulce presencia alivie sus sufrimientos y les conduzca a la plenitud del amor divino Te ruego, Virgen María Que tu compasión abrace a estas almas errantes Permitiéndoles hallar la serenidad en la eternidad Que tu intercesión sea el puente que conecte sus corazones con la gracia divina Liberándoles de cualquier atadura terrenal Bendita Madre Escucha mi súplica y guía con tu ternura a aquellas almas que necesitan consuelo Que tu amor sea la luz que ilumine su camino hacia la paz eterna Amén Con profundo agradecimiento Concluyo esta novena en comunión con el ánima sola En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Me persigno con reverencia Sellando con fe los lazos espirituales que hemos tejido En este acto sagrado, apago la vela Pero mantengo viva la llama de la esperanza en mi corazón Que la energía liberada durante estos días de misterio y plegarias resuene en el universo Manifestando las bendiciones que he buscado Invito a todos aquellos que deseen sumarse a este poderoso acto a unirse mañana Para renovar nuestra conexión con lo divino Que juntos, como una comunidad espiritual, fortalezcamos nuestras peticiones y compartamos la luz que emana de esta sagrada experiencia Que la paz del ánima sola guíe nuestros pasos y que sus misterios continúen iluminando nuestro camino En la unidad de la fe, nos despedimos hasta mañana Confiando en la magia que este ritual ha desatado Así sea Amén Adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.